Wey, estoy entregado y en amor Mami yo no se que fue lo que me hiciste Cuando tu te me moviste Estoy aficiao, aficiao por ti Estoy desprogramado Mami yo no se que fue lo que me hiciste Mami yo no se que fue lo que me hiciste Cuando tu te me moviste Que fue lo que me hiciste Cuando tú te me movís Es verdad, no te voy a mentir Mami, tú estás happy, happy, happy Tú te ves happy, happy, happy Piloné a happy, happy, happy Por eso es que yo no te voy a mentir Tú me asfixiaste, entiendes que te vi Y me involucraste hasta los cojones Y tú me tienes amarrado como unos cordones Ve que lo que mami es que tú me desesperas Conmigo a lo que tuvieras Yo estoy pa' ti, tú te aclaras de eso Que yo te amo, pero hasta que tú me bajes el queso Mami, yo no sé Que fue lo que me hiciste Cuando tú te me movís Que estoy asfixiado Aficiado por ti, estoy desprogramado Yo no sé, no sé No sé, no sé Que fue lo que me hiciste Cuando tú te me movís Yo no sé Que fue lo que me hiciste Cuando tú te me movís Que fue lo que me hiciste Cuando tú te me movís En verdad, no te voy a mentir Mami, tú estás happy, happy, happy Tú te me happy, happy, happy Vi lo que haces Por por ti, yo hago lo que tú me digas Porque tú eres mi mega diva La que me da los golpes de barriga Y si no estoy contigo, pues yo no quiero vida Por ti, yo hago lo que tú me digas Porque tú eres mi mega diva La que me da los golpes de barriga Y si no estoy contigo, pues yo no quiero vida Tú te ves happy, happy, happy Tú te ves happy, happy, happy Tú te ves happy, happy, happy Happy, 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 happy Mami, yo no sé Que fue lo que me hiciste Cuando tú te me movís Que estoy aficiado Aficiado por ti, estoy desprogramado Mami, yo no sé Yo no sé No sé No sé No sé No sé No sé Cuando tú te me movís Yo no sé Que fue lo que me hiciste Cuando tú te me movís Que fue lo que me hiciste Cuando tú te me movís Que estoy en el estudio Que estoy diferente Estoy entregado Estoy asfixiado Estoy involucrado Estoy en amole Exageradamente enamorado para ti, mi baby Y de parte de mayor El mayor El mayor El mayor Para mis malaguetonas Pirañas Los caballeros del sonido Güey El cable También está en amor Rudy en amor J. Joel en amor Sosobrita en amor Albelo y la merma MR entregao Gran velero record ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!